Cote López compartió extraña foto y su hermano no tuvieron piedad a belleza. Lo normal es que las peores críticas contra los personajes famosos que comparten fotos en redes sociales vengan de personajes que tratan de esconderse en el supuesto anonimato que dan estos sitios para sacar todo su resentimiento y amargura con despiadados comentarios. Pero Cote López vivió un insólito momento en su cuenta de Instagram luego de compartir esta foto. No faltaron los que comenzaron a criticarla por la extraña apariencia de su cara. Que se ve para algunos muy hinchada, pero el balde de agua fría vino por las críticas que le llegaron de su propia familia. En este caso su mamá y su hermano, quienes privadamente le hicieron ver que no era su mejor foto. Como una forma de devolverles el favor por sus comentarios, Cote López subió a modo de broma los pantallazos de las conversaciones que tuvo con ambos por WhatsApp. Como se puede ver, Cote López se tomó la situación con humor e incluso reconoce que las críticas e incluso admite que no es su mejor foto y que la subió para algún aburrido se pusiera a analizar su cara.